Chiquitita dime por qué tu dolor hoy te encadena Si en tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Chiquitita dímelo tú, en mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya, para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada, déjamela arreglar, yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar, otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Chiquitita no hay que llorar, la vez vas a bailar, 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 la